Con el objetivo de fortalecer las competencias metodológicas de los docentes, 36 educadores que concluyeron una maestría en discapacidad con énfasis en educación inclusiva, participaron de un simposio promovido por el Ministerio de Educación. Meramente se van a tocar temas sobre la cultura inclusiva de la familia, además del uso de la tecnología para desarrollar temas de inclusión, donde estén involucrados todos los niños y las niñas. Esta es una primera cohorte a nivel de máster, que estamos sacando 36 másteres. El Ministerio de Educación está instalando capacidades con docentes especializados en los temas de inclusión, en los temas de discapacidad. Formaron parte educadores de la modalidad de educación especial que trabajan con las familias en el programa de educación temprana, que atiende a los niños entre las edades de 0 a 4 años para continuidad escolar. El programa de inclusión educativa que se desarrolla en las escuelas de educación primaria regular, fortaleciendo las competencias metodológicas de los maestros que están atendiendo estudiantes con discapacidad en el aula. También tenemos instaladas 50 aulas inclusivas, donde se atienden estudiantes con discapacidad, y sobre todo en aquellos municipios donde no hay escuelas de educación especial. La maestría que concluyeron los educadores fortalece la educación inclusiva, que es parte del eje número 9 de la Estrategia Nacional de Educación en todas las modalidades. Celia Méndez Romero, TV Noticias.